Margarita, salud Margarita como los viejos tiempos Y con esa canción quiero saludar a la más bella Yo tomo, tomo para olvidarte Olvidar toda mi pena Y olvidarle de ti Mozo Sírvete una cervecita Que quiero esborracharme Y olvidar a esa mujer La familia Casimiro La joya Gaviria La gente de San Juan La gente de San Juan Para el cinturjillo Oye la gente de San Juan Chihuánico Tres una por San Juan Guiñi Guiñi No hay más No hay más Los quiero San Juan Que lindo zapato Zapato Chopita Por tu señor La mala mujer Tú ha matado a nuestro amor Por tu orgullo y tu cualidad Ya nuestro amor se terminó Qué mala eres Bruja Tú no mereces Nada de amor Así Nada de amor Qué mala eres Para Melisa con cariño Díselo La gente Los ídolos de Guaray Desde la perla Shopping Para mi señor padre Aparicio García Y la mamita Celia Salas Con cariño Producido Chopita Tu seis años malas Tú ha matado a nuestra mujer Por tu orgullo y tu cualidad Ya nuestra mujer terminó Qué mala eres Tú no mereces Nada de amor Bruja Me odio Qué mala eres Tú no mereces Nada de amor Yo te vi Sin llorar Sin llorar Angelito Lo vienes una surga Por que esta canción Enciende el corazón Vamos Margarita Vamos Melisa Y vamos Añopay Con cariño Vamos San Juan San Juan de Chihuahamin Marino Pee